¡Suscríbete al canal! Así es que por ello asistí a una colisión ahí en el centro. Así es que Carmen, Juan, vamos a verlo. Párate, párate, porque no se paraba. Desde allá lo jaló hasta acá. Debido a esto, se generó una fuerte movilización policiaca y de servicios de emergencia en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y José María Izazaga. Elementos de la policía capitalina del sector Asturias atendieron la emergencia y pidieron el apoyo de Alerum. A este lugar arribaron paramédicos en motocicleta y también en una ambulancia, quienes atendieron al hombre de 45 años de edad. ¿Y esta persona trabajará aquí con estos chicos? Yo creo que sí. Sí, lo que dicen ellos es que sí. ¿Lo ves muy mal? Sí. ¿Tiene fractura de cadera? ¿Qué es lo que escucho que dicen? Es lo que dicen los paramédicos. No sé a lo que proceda. El conductor no trae licencia. Mientras que el conductor del vehículo realizaba algunas llamadas para solicitar la presencia de su seguro, fue detenido por los elementos de la policía capitalina y trasladado a la agencia del Ministerio Público. La víctima trabajaba en ese crucero pidiendo apoyo económico, ya que no puede caminar y vive con su madre, que es una mujer de la tercera edad. Ya los elementos del Alerum van a trasladar a esta persona a un hospital que es el Rubén Leñero para la Atención Médica. Ahí vemos cómo va la persona de paramédicos del Alerum. Ahí al lado están pidiendo, obviamente, el paso a los elementos de la policía con ese sonido de la torreta. Los amigos que auxiliaron a esta persona que trabaja en el crucero. La ambulancia está avanzando prácticamente de reversa. Finalmente, la unidad del Alerum trasladó al lesionado al hospital Rubén Leñero. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Alex Teremo. Bueno, queridos amigos, esto sucedió porque este joven, el conductor, estaba checando su celular y obviamente atropelló a la persona. Pero gracias a la rápida intervención de la gente del Alerum, esta persona se encuentra fuera de peligro. Se espera que la empresa dueña de esta cabineta, que lo arrolló, pague obviamente las curaciones. Lo mandaron a un hospital y espero su pronta recuperación. Así es que no hay que manejar viendo el celular. No, claro que no. Ahí están las consecuencias. Son unos minutos que puedes dejar el teléfono y no pasa nada si no lo checas. Hay que estar siempre a las vivas. De verdad, este hombre vivió para contarlo. Gracias a Dios. Gracias, Diablo. Amigos, un placer verlos. Gracias, Diablo. Gracias por ver el video.